Llórame Porque pa' que me consigas Ay, qué difícil me está Resalí Al santo que más adores O a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te escucho Me ladro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Ya se ve el que te consuela Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que amo No, 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 no No, 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 no Y si te lo perdono, yo lo voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto llevo el final del encanto Y es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance o que la rabia me alcance Es mejor que te devuelvas Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago debo todo el mismo Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Sufre ni este que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos selvas del olvido Música Música Gracias por ver el video.